con la denuncia de un grupo de vecinos de La Cisterna que dice que ya ganaron la fama de ser el barrio con más portonazos del país. Bueno, ellos alegan que una banda delictual ya superó todos los límites robándose los autos del sector. Anoche, en caravana, realizaron el último atraco a una pareja de adultos mayores. Le pegaron una batalla al portón y se metieron para adentro, misiles cerró, le agarraron a matar la puerta. ¿Le tomó la mano a uno de los delincuentes? La era el que tenía la pistola, lo que me estaba apuntando en la cara. Claudio Cárcamo sabía que en cualquier momento, junto a su esposa, podían ser víctimas de un portonazo. Es que en el barrio donde viven en La Cisterna, muchos de sus vecinos ya han perdido sus automóviles a manos de una banda que opera de forma similar a la que se ve en este registro. Andaban en dos autos primero, y eran once. Entonces la gente no pudo hacer nada, porque están todos armados. ¿Y a usted lo agredieron? Unos cachazos, me llegaron acá en el hombro, aquí en el brazo, que me dejaron medio machucado. Eran cerca de las once y media de la noche de este miércoles, cuando esta verdadera caravana delictual dobla por la calle Losos Nogales hacia la avenida Goicolea. Doce de los vehículos se dirigen rápidamente hacia la autopista central, pero es el tercero el que se detiene afuera de la casa de la víctima. Los sujetos incluso dan aviso del atraco realizando cambio de luces. Yo estaba peleando con uno y el otro me apuntaba, entonces yo me cubría con el que tenía afirmado. No conformes con llevarse su auto ni santida a los delincuentes, también ingresaron a registrar el domicilio. ¿Tenían algo ustedes? No, no. Sí, sí tenían joyas, sí tenían a mi señora la apuntada en la casa. Aquí se han robado muchos vehículos, en el pasaje, en la esquina, en la vuelta. La mujer afectada, integrante de la Junta de Vecinos, dice que estos ladrones se tienen atormentados a los residentes de la Villa Mendoza y ya están atribuyéndose un lamentable récord, robando los autos del mismo sector. Llamando a carabineros y dicen, no, no, no llegaban nunca porque estaban en otro procedimiento haciendo lo mismo, se habían robado el vehículo allá también, así que no venía nadie. Hasta la fecha dicen que ya suman al menos ocho portonazos en el barrio, así lo atestiguan quienes han sufrido las arremetidas. Estábamos viendo tele adentro con los niños y llegaron adentro al living con pistola y ahí nos apuntaron. Yo tendría más de 12 años, 13 años y no sé cómo le echar tiro seguro a la puerta por dentro y estaría apretando. Se me atravesaron unos vehículos y me pusieron la metralleta en la cabeza. Este otro registro de hace unos meses muestra el robo de un taxi. Dos personas van en ayuda del afectado, el que nunca sospechó que los asaltantes hace rato ya andaban dando vueltas en esta motocicleta. La forma de ellos actuar, que son sumamente rápidos para llevarse un vehículo. Bueno, esto es trágico, no podemos andar encerrados con llaves. Falta más investigación de la justicia acá en el sector. Sí, el Soteano ha tenido una reunión con carabineros y todo aquí, pero resulta que carabineros no tienen ni gente para el plan cuadrante. Ya no pueden más con la angustiante situación. Cuentan que la tranquilidad de un antiguo barrio donde varios de ellos crecieron y ahora cuidan a sus nietos ya se acabó. Si le quito la pistola los mato yo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, como ya... Si uno tiene dignidad, o sea, aguantar, abrir las manos y que le van a dar lo que quieran con tu casa, con tus cosas. Tanto en la municipalidad de La Cisterna como en Carabineros se negaron a hablar con Televisión Noticias respecto a la situación que están enfrentando estos vecinos de la Villa Mendoza, a quienes al parecer solo les resta resignarse a asumir la fama de ser la cuadra con más portonazos del país.